No, estaba esforzándome por escribir algo, siempre lo paso muy mal cuando tengo que escribir una historia porque yo no soy un escritor así muy fácil, me cuesta mucho y estaba pensando en varias historias y el chispazo de esta fue el que prendió con más fuerza y el que me costó menos trabajo ir construyendo. No conozco a ninguna, conozco a ancianitas, conozco a todas las amigas, a mi madre, a las amigas de mi madre, a mis tías, las he oído hablar muchas veces, pero ninguna se ha querido casar con su criada de momento. ¿Y por qué precisamente en esta película? ¿Qué? ¿Por qué te decidiste precisamente en esta película? Pues porque sinceramente es que es la única que podía hacer, yo no tengo tres películas en la cabeza y elijo una, con tener una me doy con un canto en los dientes, esta fue la que se me ocurrió, la que empezó a habitar dentro de mí, la que los personajes me inundaban más y la que acabó llevándose toda mi atención y todas mis ganas de trabajar.